Como bien sabes, DeGiro es un broker extranjero y por tanto no informa a la hacienda española de cara a la declaración de la renta. Esto, aunque no parezca relevante en un principio, es uno de los factores limitantes más importantes por los que muchos inversores particulares como tú y como yo no se animan a abrir una cuenta en la firma neerlandesa. Pero DeGiro ha movido ficha al respecto y lo vas a ver a continuación. Pues resulta que el broker ha iniciado una relación con la asesoría TaxDown para gestionar la declaración de la renta. Vamos a chafar de ahí en la web. Declara tus inversiones fácilmente, tu declaración de la renta con DeGiro y TaxDown. Gracias a TaxDown se acabarán los días de formularios interminables, cálculos complejos y pagar a contables caros para que hagan tus declaraciones a Hacienda. ¿Cómo llevas el tema del neuromarketing? Espera, que la siguiente es buena. TaxDown es colaborador social de la agencia tributaria. Esto significa que Hacienda confía en ellos para gestionar tus impuestos. Y nosotros también. ¿Significa eso que poniendo dinero en la mesa te aseguras de que no aparezcan esas temibles cartas de Hacienda en tu buzón? Sigamos. Haz tu declaración de la renta en tres pasos. Primer paso, abre una cuenta en TaxDown. Si ya inviertes con nosotros, abre una cuenta de TaxDown y recibe un descuento en tu plan. Un descuento, si como clientes de DeGiro empleamos finalmente los servicios de TaxDown. Luego miramos eso. Segundo paso, carga tu información. Enlaza tu cuenta de inversión o carga tu informe anual a tu perfil de TaxDown. ¿Permisos para enlazar cuenta? Me lo apunto también. Tercer paso, completa tu declaración de la renta. Responde un par de preguntas, recibe tu resultado y presenta tu declaración a Hacienda. Muy bien. De acuerdo. Pero, ¿cuánto se llama esto? Escoge tu plan. Ya sea que tengas una declaración sencilla, que tengas que declarar tus propiedades o que prefieras dejárselo a los expertos, TaxDown tiene un plan perfecto para ti. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades con un descuento especial. Hay cuatro opciones. Basic por 0€ al año. Conoce tu resultado con todas las deducciones. Pro por 52,50€ al año. Haz tu declaración tú mismo. Leap por 69,30€ al año. Haz tu declaración con la ayuda de un asesor. Y Full por 139,30€ al año. TaxDown hace tu declaración por ti. Vamos a ver los términos y condiciones. Con Basic, los clientes de DeGiro podrán simular gratuitamente un borrador de autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Luego, con el resto de opciones que ofrece TaxDown para presentar la declaración de la renta, obtienes un 30% de descuento por ser cliente de DeGiro. La promoción está acotada para este año. Veremos cómo evoluciona en las próximas campañas. Ending Page, donde se explica la propuesta de forma más detallada. Y sugerente. Crea tu cuenta y mejora tu declaración. Veo que puedo entrar con mi cuenta de Google. Ya estoy dentro de la interfaz de TaxDown y comienzo a cumplimentar datos. Tras una serie de preguntas sencillas, llego a esta pantalla. La parte importante la encuentras a la izquierda. Y cada uno de esos apartados se van abordando uno a uno, siguiendo los pasos que se te van indicando. Vas de la mano durante todo el proceso. Y además, van apareciendo videotutoriales rápidos que responden las preguntas más frecuentes. Ya hemos llegado al apartado de Inversión y Finanzas. Adelante. De entrada, aquí aparecen todos los productos bancarios o inversiones realizadas con las entidades españolas que sí informan a Hacienda. En mi caso particular, puedes ver los intereses de la cuenta naranja de ING. Fíjate en estos detalles. Primero, la retención ya está aplicada. Y segundo, los ingresos se suman en el apartado Total Rendimientos, arriba a la derecha. Pero yo lo que quiero es conectar con el Broker de Giro. Hago clic en Añadir. Se muestran todas las plataformas que puedes conectar. Selecciono la que corresponde para este vídeo. Introducimos usuario y contraseña de nuestra cuenta en el Broker. Aviso. En este paso no te engañan, realmente lleva unos minutos. Una vez ya aparece en pantalla, hago clic en Cargar datos. Ahora los valores en Total Ganancias y Pérdidas y en Total Rendimientos han cambiado, por lo que se supone que se ha añadido la información de de Giro. Pero, igualmente, si hago scroll abajo, puedo ver esta información desglosada en unos nuevos apartados, que son, por un lado, dividendos, y por otro lado, en mi caso particular, fondos de inversión, ETFs. El primero de esos apartados reúne todos los dividendos cobrados, mientras que en el segundo está el valor de adquisición y el valor de transacción de la operativa, importante. No diré en ningún momento que puedas copiar y emplear esa información por tu cuenta. No. Yo no estoy sugiriendo nada de eso. Nada. ¿Estoy conforme con lo que veo? Pues valido y finalizo apartado. Continúa con el proceso de cumplimentar toda la información que se te pide y finalmente se te mostrará el resultado de la declaración. Y sí, en mi caso me toca pagar. Puedo afirmar rotundamente que TaxDown es un pufo. No tiene nada que ver. Seguimos. Y hasta aquí llegamos. Si queremos tramitar la declaración, toca comprar uno de los paquetes de TaxDown, con un ¿Damos brillo a la tarjeta? Un momento. ¿Qué hemos visto durante estos pasos? La interfaz de TaxDown desde luego está muy bien y te acompaña de manera natural durante todo el proceso. Pero hay dos puntos grises que me gustaría destacar contigo. El primero, los datos que emplea DedeGiro. Si he entendido correctamente lo que he ido leyendo, TaxDown se ayuda únicamente del informe anual de DedeGiro. Esto no creo que sea un problema en sí, pero me gustaría ver cómo resuelve aspectos fiscales de las acciones tales como el método FIFO, la regla de los dos meses y ciertas operaciones corporativas. Yo considero más eficiente apoyarnos también en otros apartados como transacciones y estado de la cuenta. Pero puedo entender que hay un punto intermedio entre afinar nuestra declaración de la renta al milímetro y tener una relación fluida con la administración pública. Ya me entendéis. Este es un punto caliente y me gustaría saber vuestras opiniones al respecto, sobre todo si habéis empleado ya TaxDown. Segundo, la valoración de los clientes es muy buena en su conjunto, pero los usuarios que han dejado peor opinión es en mayor medida por la dificultad en contactar con una persona en un momento de necesidad. Soy consciente de que ir a mirar específicamente las valoraciones negativas es un sesgo un poco regulero, pero te ayuda a entender que primero de todo debes conocer tus propias necesidades y en base a eso buscar el servicio que mejor se adapte a ti. No quiero poner en duda el servicio de TaxDown. No van por ahí los tiros de este vídeo. Conclusiones después de estos minutos que habéis pasado conmigo. Primera, buen movimiento por parte del giro para romper la barrera psicológica que el inversor español tiene a la hora de invertir con brokers extranjeros. Segundo, buen movimiento también para facilitar la faena a los actuales clientes y con un descuento. Y tercera, buen movimiento en escoger a una empresa como TaxDown con más de un millón de declaraciones presentadas y una buena relación con Hacienda. Porque tú también quieres tener una buena relación con Hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿es TaxDown una buena opción para abordar nuestras obligaciones fiscales? Por supuesto. ¿Es la mejor opción? No. ¿Por qué? Porque eso depende de ti. Depende de tus necesidades en general y de la complejidad de tu operativa en particular. A ver, ¿entonces qué opciones tengo como inversor particular? Pues tienes varias opciones y todas ellas muy interesantes. Pero eso te lo explicaré en el próximo vídeo. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.